de los móviles, todo eso fue con recursos del año pasado. Los recursos de este año obviamente vendrán esas adquisiciones complementarias para que todos los policías tengan el equipamiento y las herramientas necesarias para su servicio. Y en cuanto al tema de los policías, bueno pues, yo les puedo plantear, pero hace 10 años en la academia, me da la responsabilidad de la Academia del Estado de Baja California es una academia única para la formación de policías y nosotros tenemos que informar a los policías de los municipios y del sistema penitenciario, de la agencia estatal de identificación y de las fuerzas estatales de salud. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema general. Ocho de cada cien aspirantes a ser policías son quienes aprueban las evaluaciones de control de convivencia. Ocho de cada cien. Ese es un gran problema. ¿Qué tenemos ahí? No quiere decir que todos sean, que los otros noventa y dos aspirantes sean malos y nadados. Pero no cubren el perfil para las funciones policías.